¡No lo va a alcanzar! ¡No la giras! ¡Mira! ¡Bájate! ¡Tú gana! ¡Bájate! ¡Tú gana! ¡Bájate! ¡Tú gana! ¡Ya haces un paro! ¡No me ha salido la llave para allá! ¡No! ¡La delantera! ¡No hay mojera! ¡Sí! ¡Ya! ¡No hay mojera! ¡Quita los aros de todos! ¡No hay mojera! ¡No hay mojera!